Pues representa lo que yo soy, el profesional que ahorita yo soy viene de la universidad que o sea es un paquete en conjunto conmigo, los maestros y lo que ofrece la escuela pero creo que es esa parte importante de decir quien soy yo es por donde yo vengo ¡Gracias! 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 Pues bueno, soy Eduardo Vidal, Benyel, licenciado en diseño para la comunicación gráfica orgullosamente egresado de la Universidad de Enrique Díaz de León y pues bueno, ahorita actualmente estoy trabajando en una agencia de diseño y me desarrollo más en la parte de medios audiovisuales y desarrollo de community manager. Bueno, mi familia se conforma por mi padre, mi madre y mi hermano. Mi familia en sí en general casi toda vive en Veracruz pero mis padres decidieron venirse para acá y bueno ya lo que fuimos mi hermano y yo nacimos aquí entonces mi familia en sí concisa aquí en Guadalajara se conforma por nosotros cuatro. Mi infancia, yo puedo decir que la verdad fue muy 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 bonita, la recuerdo muy muy padre, creo que sí fui mucho de los niños que se la pasaban jugando la quella época de los juegos de las escondidas, de las traes y cosas así por el estilo. Fue una infancia muy muy bonita, era una persona muy muy tímida de niño, bastante, bastante tímida. Sufrí parte de bullying en la primaria, era el típico niño que agarraba su lunch para el recreo y en alguna esquina escondida donde nadie lo pudiera ver ahí se quedaba escondido porque no me gustaba, tenía miedo de los demás, me daba mucho miedo a socializar, miedo a platicar y era un poquito difícil, siempre fue como de los niños raros del salón y pues la verdad sí les recuerdo un poco difícil la parte de la primaria, que yo recuerdo muchas veces que a veces me decían mis papás que te quieres cambiar y dicen yo no, pues para qué, mejor más vale malo conocido que bueno por conocer, entonces no me quería animar y digo no, o sea mi mente en aquel momento era de que voy a acabar la primaria ahí, la secundaria ahí y la preparatoria porque la escuela donde yo estaba tenía las tres, los tres estudios juntos, entonces mi idea de chiquito era como de bueno, o sea, ya tan siquiera aquí ya sé cómo me puedo mover, ya me puedo esconder, ideología de niño que la verdad cuando pasas por toda esa etapa de que te señalan y que te dicen de cosas y de repente también empecé a subir de peso, me puse gordito, entonces te vuelves como un objeto de bullying este, y pues en ese momento no sabes qué hacer, yo la verdad en ese momento yo no sabía qué hacer, no le decía a nadie ni a mis papás de que me pasaba esto porque este, el carácter sobre todo de mis padres son muy, muy buenos pero son un carácter muy fuerte, este, y siempre me decían de que no, o sea me dijo tú no te dejes, o sea no te estoy diciendo que busques pelea, pero no te dejes, y a mí me costaba mucho trabajo decir un no, me costaba muchísimo trabajo desde niño decir no, era, me daba pánico, me daba mucho pánico creo que fue el punto crucial donde empiezo yo a agarrar una personalidad, y empecé a agarrar como ese criterio muy, muy padre de cómo socializar y cómo convivir con otras personas, fue como esa parte de que yo seguía con quiero mejorar mis calificaciones y quiero, este, abrirme un poquito más y quitarme esa timidez que todavía a veces la tengo, pero bueno, he trabajado mucho en eso y ya de como era en esa época a lo que soy ahorita ha cambiado bastante este, tenemos una forma de comunicación muy, muy, muy buena, nos platicamos todo, todos nos platicamos la verdad, no los considero, o sea, son mis padres, pero también los considero como mis amigos a veces tengo situaciones y les digo, oye, estoy pasando por esto, que me aconsejas, este, hasta ellos mismos oye, sabes que me está pasando eso a mí en el trabajo, tú me puedes aconsejar llevamos una relación muy, muy buena, y el apoyo que siempre nos llevamos, la verdad, es creo que primordial para todos, siempre ha sido muy fuerte esa unión de mi familia y que la verdad, yo agradezco en la familia donde yo estoy, es este, la verdad, muy pues yo lo presumo muchísimo con todas las personas, la relación que yo tengo con mis padres con mi hermano, es una cosa para mí maravillosa teníamos la materia de orientación vocacional y yo estaba ya un poco indecido y yo, sí, ingeniería, será ingeniería el maestro nos dice, no muchachos, tienen que enamorarse de su carrera, conozcan qué es lo que van a hacer qué es lo que van a hacer a futuro, ok, me metí a, a ver, qué se ve en ingeniería en sistemas no, pues vemos tal, 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 ah, se escucha padre, escucha padre, ay, qué flojera de materia ay, esa materia que, digo, siento que voy a batallar con esta, ok no, no me latió tanto bueno, vamos a ver diseño gráfico me han dicho, tienes habilidades de esto sabes, hacer ciertas cosas, está muy padre, por qué no, digo, bueno, vamos a ver me meto a ver el plan de estudios de diseño gráfico y empecé, digo, wow digo, wow, esa materia se ve increíble, digo, no, está padrísima, digo, no, o sea, es una cosa y yo decía, digo, sí, o sea, yo lo quiero, pero en mi mente decía, digo, no, Eduardo recuerda, tú ibas a ser ingeniero en sistemas y casi toda mi familia, eh, primos, este, de la parte Vidal y también parte de la familia Mengel, este, han estudiado esa parte informática entonces, como que ya llevaba como ese chip de que, informática, ingeniería, sistemas y el maestro, la última clase que tuvimos fue de que decidan y ya lo había escuchado muchas veces, pero como que fue el momento crucial decidan la carrera que quieren hacer por toda su vida y que lo van a estar disfrutando todo el tiempo que digan, sí estoy cansado, sí llega un momento que quiero, o sea, irme a dormir pero de que yo lo puedo seguir haciendo y haciendo y al día siguiente como de, ay, qué divertido, voy a hacer esto y, ay, ahora voy a hacer esto y ahora voy a desarrollar esto, elijan esa carrera en ese momento fue como de, sí, diseño digo, no sé qué estoy pensando en ingeniería, es diseño y me decía, no sé dibujar, pero bueno, voy a hacer esto voy a irme por diseño y si no se da diseño, pues bueno, no pasa nada y busco otra carrera pero voy a intentar un primer año, un primer semestre en diseño y así fue como decidí la carrera me considero una persona bastante disciplinada y que, en parte, la escuela todavía me lo reforzó muchísimo más la parte de la formalidad que creo que para cualquier carrera es muy, muy importante porque muchas de las veces se considera diseñador gráfico que van todos tachosos ¡Adiós!